Mira, estos son los cangrejos, 3 por 10 soles. Y acá hay otros, y están vivitos, ¿ah? Estos son los famosos choros, que acá es lo más barato, y ahí ha visto un plato a 40 euros, imagínate. ¿Ah? Todos muy bien limpiecitos, con su gorrita, mira su manguera. ¿Ah? Con su manguín, todo muy limpio. Acá hay otras, las conchitas, la docena, 5 soles. Más o menos, un dólar y medio. Y acá, ¿qué cosa hay? Ah, esa es la raya. Ah, mixtura para hacer el ceviche. Los olores que me muero. No, no está rica. Acá está la mixtura. Para hacer el ceviche y el pulpo, mira. Wow. Wow. Wow.